¿Qué es la percepción de seguridad en Puebla? ¿Qué es la percepción de la seguridad que hay en la ciudad? Entonces tenemos que recuperar esa confianza y esa percepción, porque en muchas cosas, en temas de consumo, en temas de inversión, en temas de todo tipo, la percepción es la que nos manda. Pero en tu calle si sientes una percepción, la gente se quiere encerrar. Cuando hay una percepción contra... No se caiga sorpresa. Por respeto en el tema de los nombres, por respeto también a ellos y que den sus propias definiciones ellos. Y así como inmediatamente ustedes les informamos vía los diferentes medios de comunicación que tenemos de quienes se van adhiriendo a este equipo, pues se los haremos saber. Pero ese será en cuestión de días. Y el otro tema, no tenemos como objetivo dar un cabildazo. Nuestro objetivo es garantizar la cuarta transformación en el municipio. Es alinear las acciones que está ejecutando la presidenta Claudia Rivera Vivanco junto con sus secretarios y directores. Y asesores y asesores.